Los expertos coinciden en que la estimación precisa de la composición corporal es una importante herramienta para evaluar el crecimiento general y el estado nutricional, tanto de los bebés pretérmino como de los nacidos a término. Incluso durante la lactancia, la proporción entre la grasa y la masa magra puede ofrecer una valiosa percepción de la futura salud del niño. Hasta hace poco no se disponía de un método práctico para valorar con facilidad y precisión la composición corporal durante la lactancia. Esto había limitado significativamente la utilización de las mediciones de la composición corporal, tanto en la investigación como en la práctica clínica. Actualmente, con la introducción del sistema de composición corporal del lactante P-Pod de Life Measurement, es posible obtener información precisa y confiable sobre la composición corporal de los bebés utilizando una tecnología segura, comprobada y no invasiva. Los investigadores y los clínicos pueden utilizar la información sobre la composición corporal del lactante para los siguientes fines. Supervisar y modificar los efectos del soporte nutricional, además de las intervenciones médicas y farmacológicas. Desarrollar información normativa para valorar los patrones de crecimiento infantil. Valorar el crecimiento temprano del lactante, asociado con los riesgos para su salud en edades posteriores. Investigar los criterios de egreso de las unidades de cuidados intensivos neonatales, donde anteriormente las decisiones se basaban principalmente en el peso corporal de los bebés. Estimar en forma rápida y sencilla la grasa corporal del lactante y la masa libre de grasa. El P-Pod utiliza la pletismografía por desplazamiento de aire, la más innovadora tecnología disponible en la actualidad. Apletismografía por desplazamiento de aire es la misma tecnología aplicada en el sistema de rastreo de la composición corporal BOD-POD, el cual se ha utilizado desde 1994 para valorar la composición corporal de adultos y niños. Los principios de funcionamiento son similares a los aplicados en la obtención del peso hidrostático bajo el agua, aunque esta novedosa pletismografía utiliza como medio aire en lugar de agua. Esto se traduce en un análisis significativamente más sencillo y más cómodo, particularmente para poblaciones especiales, como personas obesas, ancianos, enfermos y discapacitados, haciendo de esta la tecnología ideal para utilizar en los lactantes. Con la pletismografía por desplazamiento de aire, la grasa corporal y la masa libre de grasa se calculan mediante un abordaje clásico de densitometría. Esto incluye la medición directa de la masa corporal utilizando una escala muy precisa y del volumen corporal con una cámara incorporada. El espacio ocupado por el lactante dentro de la cámara, combinado con la aplicación de las leyes de gas, se emplea para determinar el volumen corporal. Seguidamente, la masa corporal y la información sobre el volumen del cuerpo, se utilizan para calcular la densidad del mismo. Con base en la suposición de que la masa corporal está compuesta por dos compartimentos, grasa y masa magra, cada uno de los cuales posee una densidad conocida, es posible recurrir entonces a la densidad corporal para calcular la cantidad de la grasa en el cuerpo del lactante. EPOD está diseñado para medir el peso y calcular la composición corporal de los lactantes, cuyo peso oscila entre 1 y 8 kilogramos. La unidad ofrece un ambiente de análisis seguro y no invasivo, y está diseñada para acomodarse a la mayoría de las conductas infantiles, incluyendo el movimiento excesivo, el llanto, la micción y la defecación. Además de ser extremadamente eficaz respecto al costo, la operación del P-POD no exige habilidades técnicas especiales. El operario precisa mínimo entrenamiento, pues el sencillo software lo orienta paso a paso durante todo el proceso de análisis. Cada unidad de P-POD es un sistema integral. Todos los implementos necesarios para operarla están incluidos. Además, el conveniente diseño del carrito móvil permite desplazar el P-POD hasta el lactante para efectuar las valoraciones junto a su cuna o a otras áreas según sea necesario. P-POD funciona utilizando una almohadilla sensible al tacto, un teclado y un monitor computador integrado. Sus principales componentes incluyen una escala para medir la masa corporal y una cámara de análisis para calcular el volumen corporal. La bandeja de la cámara es completamente retráctil, lo que permite la fácil colocación del lactante dentro de la cámara de análisis. La unidad incluye también una pantalla para contener en la bandeja de la cámara la orina emitida durante el análisis. Las numerosas características de la cámara de análisis del P-POD diseñadas para brindar seguridad y comodidad al lactante incluyen los sistemas de control de la circulación del aire y la temperatura, los cuales ofrecen un microambiente térmico estable durante la evaluación. Otras características de seguridad incluyen el continuo control de la temperatura y del nivel de anídrido carbónico dentro de la cámara de análisis, un interruptor para apagar la unidad en caso de emergencia y un sofisticado sistema de alarma. La unidad incluye igualmente estándares de calibración para evaluar el funcionamiento del P-POD. El análisis completo con el P-POD desde el inicio hasta su conclusión tarda aproximadamente 5 minutos. Objeto de garantizar la obtención de resultados exactos es muy importante evaluar a los lactantes desnudos y aplicar aceite para bebé sobre su cabeza a fin de aplanar su cabello antes de iniciar la prueba. Durante el análisis de la composición corporal de los lactantes con cabello ensortijado o abundante, debe utilizarse el gorro suministrado por Life Measurement para comprimir su cabello. Proceso de análisis con el P-POD se inicia con la calibración automática del volumen, la cual tarda 2 minutos. Durante este periodo de calibración, se verifican otros aspectos de la evaluación mediante leyendas en la pantalla que orientan al operador a través de cada paso de la secuencia del análisis. Tras que lleva a cabo la calibración del volumen, se introduce en el programa de software la información básica del lactante, o se recupera de éste si el lactante ha sido evaluado previamente. Continuación, se mide la masa del lactante, utilizando la escala del P-POD. Esta medición usualmente tarda entre 6 y 20 segundos, dependiendo del movimiento del niño. Realmente una vez completados los pasos de ingreso de la información y medición de la masa, concluye también la calibración del volumen que ha tardado 2 minutos. Este momento, el lactante es ubicado en la bandeja de la cámara de análisis del P-POD para medir el volumen durante 2 minutos. A lo largo del periodo de medición del volumen, el lactante es claramente visible a través de la ventana acrílica. Concluir la medición del volumen, la puerta de la cámara del P-POD se abre automáticamente, indicando que es posible retirar al lactante de la bandeja de la cámara de análisis. Entre tanto, los resultados del análisis de la composición corporal aparecen en la pantalla del computador y son archivados por éste. A continuación es posible imprimir los resultados de la prueba y generar informes individuales con base en parámetros específicamente seleccionados. Recuerde que si por alguna razón se interrumpe un análisis al utilizar el P-POD, el proceso puede repetirse cuantas veces sea necesario, dado que es rápido y no invasivo. El P-POD representa una nueva oportunidad para supervisar los cambios de la composición corporal de un lactante ocurridos con el paso del tiempo, utilizando un formato que puede verse, imprimirse y analizarse fácilmente. Esto incluye el control de los cambios longitudinales en la composición corporal y su exhibición en un formato gráfico similar a una tabla de crecimiento. Investigadores y los clínicos disponen ahora de una herramienta fundamental para ayudar a valorar el desarrollo infantil y el estado nutricional, especialmente en los bebés pretérmino. Ellos disponen igualmente de información sobre la composición corporal necesaria para ayudar a comprender el proceso de crecimiento del lactante y los factores que lo afectan, como una nutrición insuficiente o excesiva y las enfermedades, entre otros.